¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos a Alicante Actualidad. Empezamos con el primer programa de este 2023. Feliz año nuevo para todos en este año que va a ser un año de retos. Así lo intuimos también en esta casa porque así nos planteamos unos cuantos retos. Este no va a ser un año cualquiera. Este va a ser ya el año definitivo en el que vamos a impulsar todos aquellos proyectos, aquellos sueños, aquellas inquietudes que tenemos. El 2023 va a ser el año, me decía un amigo el otro día, va a ser el año en el que todo va a ir bien. Ya está bien, ya nos tocaba. Por eso yo quiero trasladarles tres sensaciones. Una, gracias a todos ustedes por haber hecho de 12TV la televisión líder en Alicante y por haber estado ahí en cada programa, por habernos dado respaldo, por habernos también, incluso dicho por la calle, muchas veces las cosas que les gustan menos de nuestra televisión para que así podamos ir mejorando. Gracias a los espectadores acérrimos de esta casa que hacen que nosotros vayamos mejorando también. Así que les voy a dar las gracias por todo ese año 2022 lleno de cariño y acercamiento a esta casa 12TV. Pero también permítame que les dé las gracias a esta casa, a la dirección de 12TV por confiar en mí en este año 2023 en el que uno se embarca ya en un proyecto un poco más ambicioso en esta casa y espero que ustedes lo vayan notando y también esto haga que nuestra relación sea mucho más estrecha. Así que muchas gracias a la directora de esta casa por haber apostado por un servidor, por este humilde periodista y el tercero de los propósitos que quiero hacer para este año es mi compromiso con ustedes. Vamos a procurar hacer un periodismo más cercano, más intenso, con más emociones y que represente más a todos ustedes que cada día nos siguen. Así que con esos tres propósitos, gracias, gracias a todos y nuestro compromiso, comenzamos este Alicante Actualidad. Ahora, eso sí, les digo, con el mismo sentido crítico de siempre, comenzamos este 2023. Bienvenidos a Alicante Actualidad. Y comenzamos este 2023. Además, también empezamos con alegrías aquí en Alicante porque no sé si a alguno de ustedes que nos está viendo les ha tocado algún pellizco en la Lotería del Niño. Ya sé que la de Navidad estaba todo mucho más lejos, pero la del Niño sí que cayó un pellizco en Alicante. Yo no llevo nada, pero estoy muy contento de que en un par de administraciones de Lotería de Alicante se haya repartido la suerte. Son estas. Hoy feliz de haber dado el segundo premio, 75.000 euros por cada décimo. Esperemos que sean muchos, todavía no tenemos la confirmación oficial, pero bueno, ya sabemos que son 75.000 euros cada décimo, el 72.289. Y en fin, empezamos el año con buen pie. Es una alegría, es una alegría repartir un premio de la Lotería del Niño, que es uno de los dos, es el segundo sorteo más grande de la Lotería Española. Por lo que nos ha dicho Delegación, solo ha sido un décimo, 75.000 euros. Eso quiere decir que lo ha comprado alguien del barrio, de los clientes habituales que ha pasado. Felicidades Eduardo y felicidades a Vicente Cutanda, al que tengo la suerte de conocer también. Qué buena persona es Vicente. Y muchas gracias por repartir la suerte. Dice, aunque haya sido poco, pero estoy muy contento de que haya sido en el barrio. Ahora sí paso a presentarles a las personas que en esta mesa me van a ayudar a deshojar la actualidad, a analizar los temas de interés de estos días. Y voy a pasar a presentarles desde aquí al extremo de la mesa, está Jorge Brugos. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú Andrés? ¿Qué tal? Muy bien, analista social, político de actualidad. Esta semana en tu artículo de Alicante Plaza, Jorge, hablas del Intercity. Sí, sí, me ha metido bastante caña. Vaya explosión de Intercity que hemos tenido. Sí, sí, digo que se tendría que valorar más ese proyecto. No ha subido tanto en bolsa como hubiésemos esperado. Claro, no, pero sobre todo hablo de la masa social. Es decir, yo creo que a veces entiendo que la gente sea del Hércules. Es normal, al final llevan años, pero el Intercity creo que merece un poco de respeto porque al final creo que están haciendo las cosas bien. Hombre, el otro día al Barça se lo pusieron difícil, ¿eh? Sí. Muy difícil. Estábamos todos ya deseando a ver si gana el Intercity, venga a ver si gana. Es verdad, yo también tengo mi corazoncito herculano, lo tengo, mi corazón herculano, aunque no soy socio del Hércules y tampoco soy un gran aficionado al fútbol, pero el Intercity me está haciendo mella, ¿eh? Sí. Y sé que a algunos amigos herculanos no les hace mucha gracia que el Intercity esté ahí. Eso es la terna rivalidad. Totalmente. Gracias, Jorge, por haber venido. Al otro lado de la mesa está Cecilio Nieto, que es el presidente de la Unión de Consumidores en Alicante. ¿Qué tal, Cecilio? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz año y enhorabuena por tus nuevos cargos al frente de esta casa, que seguro que se va a notar. Ya iremos deshojando los proyectos, que me han dicho, de momento no lo digas todo, ¿eh? No, pero seguro que sí. Ya lo hemos hablado muchas veces, que se notaría. Y me alegro y enhorabuena. Y ánimo. Gracias. Esto sigue adelante y aquí estamos. ¿Sufriste el otro día con el Intercity Barça? Sufrí, sufrí. Yo esperaba que al fin, por lo menos, hubiera empatado. Pero bueno, hizo un gran mérito porque hizo un buen fútbol. Y yo creo que eso es lo importante. Cuando, como dice Jorge, cuando las cosas se hacen bien, tarde o temprano los frutos empiezan a aparecer. Y oye, y qué maravilla que podamos disponer de un equipo que nos dé satisfacciones. Que el Hércules ya nada más que nos da, va conazo. Vamos a ver si resurge de sus cenizas el Hércules. Esperemos, esperemos. Y la historia de David y el Goliat se repite. Como siempre, se repite. Con esto del Hércules fue así. A este lado tengo a Benjamín Lara, que es enfermero del SAMU y trabajador del ZICU. Del que estamos hablando. Trabajador del SAMU. Del SAMU. Soy generador sindical de comisiones, pero yo soy enfermero del SAMU. Soy enfermero del SAMU. Conocedor del tema, pero soy enfermero del SAMU. Benjamín, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por dar la oportunidad. Y enhorabuena de nuevo por la revalidad de tu carrera profesional. Yo desde, decía, es verdad que técnicamente eres enfermero del SAMU, pero estás muy vinculado al ZICU, porque los enfermeros del SAMU atendéis también las urgencias. Sí, sí, sí. Nosotros dependemos orgánicamente y funcionalmente del ZICU y, lógicamente, estamos en estrecha colaboración con ellos y en continua comunicación. Pero mi desarrollo es a pie de calle atendiendo a la población como enfermeros. Estamos hablando mucho en los medios de comunicación durante el último año del ZICU y estamos preocupados e intentando transmitir esa preocupación. Ya estuviste aquí, Benjamín, hablando del anuncio cuando se hizo y ahora vamos a hablar de la sentencia que tiene lugar mañana. Efectivamente, nos cae la guillotina mañana a las 12 del mediodía. Vamos a explicarle a la gente, ¿por qué hablamos tanto en los medios de comunicación del ZICU estos días? Bueno, el ZICU es un local, es un estamento en el cual ejercitan su desarrollo profesional unos médicos coordinadores o unos teleoperadores que al recibir la llamada del alertante, del paciente crítico, movilizan el recurso oportuno a otorgar o dar asistencia a ese paciente. Puede ser desde la movilización de un médico de atención primaria de un centro de salud, porque la emergencia es banal, hasta una uvimóvil, llámese SAMU porque es más crítico. Eso es el ZICU. Claro, lógicamente el ZICU de la provincia de Alicante, nuestro ZICU, es conocedor y en profundidad de las peculiaridades territoriales, de las partidas, de las calles que tienen el mismo nombre en una ciudad o en la costa y de todos esos bencuetos y esas peculiaridades. Es que tantas pedanías hay, por ejemplo, en Elche, en Orihuela, en tantos sitios, ¿verdad? Y todo eso va a desaparecer. Y venimos desde hace un par de años de nuevo. Desgraciadamente ya nos sentimos impotentes y tristes porque esto se ha setenciado, pero bueno, ahora me explicaré más detenidamente. Ahora lo veremos más detenidamente. Era por la introducción. Es verdad que Benjamín está aquí porque le hemos invitado para que nos explique de primera mano qué es lo que está pasando con el ZICU. Y termino de presentar en esta ronda de presentaciones a Rosalía Mayor, presidenta de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. ¿Qué tal, Rosalía? ¿Cómo estás? Pues encantada de tu nuevo reto profesional. Y tengo que decir que 12 Televisión tiene mucha suerte con contar contigo. Bueno, la suerte es mutua. Rosalía, ¿que estáis a punto de conmemorar la noche de los de récord con un anuario que ya estáis también terminando de perfilar? Estamos ahora mismo hasta el cuello con el anuario. Sí, estamos... Bueno, hemos vuelto a tener más páginas de las que pensábamos, más colaboradores de los que pensábamos y estamos ultimando la última casilla de maquetación y para tenerlo todo preparado para que el 26 de enero podamos presentarlo en la gala anual de los de récord en el ARAD. Rosalía, buenos tiempos para el periodismo de proximidad. Yo siempre intento ver el vaso medio y lleno en todo esto. Porque a pesar de que dice que el periodismo está en crisis, bueno, desde que tengo un solo razón el periodismo está en crisis. Por eso digo que eso siempre es así. De hecho, en el anuario sacamos un artículo sobre un informe que hace todo el año la Asociación de Periodistas de Madrid, en el que dice que ha bajado, no mucho, pero ha bajado significativamente el paro en el mundo del periodismo. Así que es una gran noticia y mucho se debe a ese periodismo de proximidad que estamos reclamando por los ciudadanos. Hombre, claro, es la raíz, son los cimientos del periodismo. Y lo digo esto porque ya tenemos el español, Es Diario, La Vanguardia, Alicante Plaza, que por supuesto aquí está. Ahora también todo Alicante que acaba de explosionar también, de explosionar aquí. La Razón ya tiene también una periodista aquí, que antes estaba solamente en Valencia. Y en fin, y el nuevo proyecto de... La Quirio, que tiene 17 cabeceras, Terreta Radio, La Sobata, también. Exactamente. O sea, la verdad que se está moviendo mucho el periodismo local en el mundo. Y el nuevo proyecto periodístico de 12TV, que todavía no puedo desvelar del todo, pero también va con diario digital incluido, así que, en fin, vamos a estar ahí. Ya estoy hablando más de lo normal. Gracias, Rosalía, por haber venido. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a empezar a hablar del Centro de Información y Coordinación de Emergencias, el CICU. Es como se llama, antes nos explicaba Benjamín, que es una oficina donde se reciben todas esas llamadas. Cuando tenemos una urgencia, una emergencia, un accidente, un desfallecimiento, algo que nos surge, que llegue rápidamente una ambulancia, un médico, donde los segundos son vitales, pues ese centro de atención de llamadas va a desaparecer de Alicante y se va a centralizar en Valencia. Desde allí será desde donde nos mandarán las ambulancias. Esto es lo que decía Carlos Mazón, presidente del Partido Popular, en una concentración que tuvo lugar este lunes en las puertas del Hospital de Alicante. Se desconectará, se desenchufará desde Valencia la coordinación de las urgencias en la provincia de Alicante. Esto no tiene ninguna razón de ser. Valencia ya tiene su propio centro de coordinación, por tanto no necesita otro más. Y lo que ocurre es el desmantelamiento de la vertebración, el peor trato por ser de Alicante o de Valencia, en una decisión no explicada, no consultada, no trabajada y caprichosa. De un retraso por falta de conocimiento del terreno, por no localizar bien, por no estar pegado a la realidad, puede costarnos graves problemas de salud, por no decir algo más grave todavía. Que desde el gobierno de la Chenetat, el Partido Popular devolverá los centros de emergencias y los centros de coordinación de urgencias a Alicante y a Castellón, y que además los reforzará y que además los comarcalizará para hacer una atención directa en el terreno. Estas son las palabras de Carlos Mazón, el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Sabemos que es un político y al final también utiliza códigos políticos para hablar de estas cosas. Pero, ¿qué importancia tiene, Benjamín, la proximidad, el conocimiento del terreno del que hablaba Carlos? Pues vital, vital, digamos que vital, quiero decir, nosotros llevamos más de dos años escuchando por parte de la consellería palabras fatuas banales, argumentando las bondades de la tecnología en cuanto a geolocalización y demás, pero a nadie nos han explicado cómo. Es decir, ellos no hacen nada más que aludir, repito, a la bondad de la tecnología y que todo va a ser para mejorar y que todo va a ser... No, yo tengo aquí que referirme a los hechos y la verdad es que son lamentables. Si me permitís, paso a explicarme. Antes de la centralización del CICU, ellos, antes del verano del año 2022, por allá por abril, marzo, abril, procedieron a centralizar el Departamento de Recursos Humanos, de personal de Alicante y la farmacia y almacén. Y los resultados son que los siguientes SAMU's que voy a detallar, a partir de mayo ya no tenían médico para trabajar, cosa que no había sucedido nunca en Alicante. Bueno, pues el 6 de mayo el SAMU de Guardamar no tiene médico, el 10 de mayo el SAMU de Benidorm, el 11 de mayo el SAMU de Alicante de 12 horas. En Alicante operan dos SAMU's, uno que opera 24 horas y otro de 12 horas. El 11 de mayo el SAMU de Guardamar, el 17 de junio el SAMU de Alcoy, el 20 de diciembre el SAMU de Ahorigüela Cuesta, el 22 de diciembre, por favor, los televidentes, de los cuatro SAMU's que tenemos en Alicante, San Vicente, San Juan, Alicante 12 horas y Alicante 24, el único que tenía médico era el de San Vicente. Es decir, si ese SAMU era necesitado para cualquier emergencia vital, no había ningún SAMU en la capital operativo con médico. Continúo. El 23 de diciembre, el segundo día consecutivo que el SAMU de San Juan no tiene médico. En fin, no quiero extenderme. 26 de diciembre el Alicante capital, 27 Villena, 28 de diciembre Alcoy, 30 Torrevieja, 31 San Vicente y la mueble. A ver. Y para todo eso, los medios de comunicación hemos contado algún fatídico final. Evidentemente. En el que ha desembolcado. Han habido víctimas mortales. Han habido víctimas mortales. ¿Dónde llegó la ambulancia y no había médico? Y no pudo hacer nada. Eso es un hecho. De hecho, está denunciada la consejería. Si me paso al departamento de falta de material y medicación, mire usted, Andrés, aquí es un justificante de registro de entrada de la Generalitat Valenciana. Esto es un documento que yo remito al director del SAMU y al director económico, como me han mil dar ahí unos cuantos, en las cuales doy constancia de que el 29 de septiembre nos encontramos sin collarines de inmovilización cervical, así como palas de laryngoscopio. Esto es un instrumento curvo que utilizamos para poder levantar la lengua e introducir el tubo endotraqueal en una persona que necesita aislar su vía aérea y protegerla. No tenemos tubos de esa vía aérea del 7 y medio. El 17 de octubre no tenemos sueros fisiológicos. Tenemos que ir a los hospitales a mendigar el material que nos hace falta. El 19 de octubre llamamos, lamentablemente, a nuestro círculo provincial, que era el que teníamos cercano, le dijimos, mira, nos quedan cuatro sueros fisiológicos. Esto no va a ser elegante. Cuando se acabe, nosotros nos tenemos que declarar que no estamos operativos, no tenemos más herramientas para ver cómo se soluciona esto. El 28 de octubre no tenemos jeringuillas de 5 centímetros ni de 10 centímetros cúbicos. El 15 no hay filtros. Entonces, estos señores nos venden que la centralización va a ser un portento de bondades y de mejora a la atención. Y se llevan el departamento de personal y el departamento de farmacia y material y tenemos estas consecuencias. Cuando mañana, discúlpame, cuando mañana se lleven el CICU, que Dios nos pille con verdad. Después de esta concentración, en la que estabais también los trabajadores del SAMU, algunos trabajadores del propio centro y después, es verdad, políticos del Partido Popular, que estaban ahí, pues también, defendiendo su ideal, defendiendo este asunto en cuestión. Después de eso, digo, la propia Ana Barceló lanzó un mensaje diciendo que va a ser más eficiente y más eficaz desde Valencia. Si no me... Recordamos que Ana Barceló fue la consellera que puso en marcha esta centralización. Ahora es Miguel Míndez, ha sido sustituida porque Barceló es la alcaldable socialista de Alicante. Pero si me permites, yo me gustaría, creo que fue en Carni, no me acuerdo el apellido, que es la delegada territorial de la consellería en la calle Gerona. No fue en Barceló. La que, al día siguiente, en la concentración del PP, lanzó un comunicado, eludiendo una vez más a que es una mejora... Bueno, a los medios nos ha llegado una nota de prensa en nombre de la... De Ana Barceló. De la propia Ana Barceló. Os quiero lanzar este asunto a la mesa, después de haber escuchado los argumentos de Benjamín. A mí me cuesta creer que los políticos lo que quieran es fastidiar al ciudadano. Me cuesta creerlo. Intento pensar que lo quieren hacer por bien. Pero, de verdad, a veces se empecinan en algo, como ya lo hemos visto con la ley del sí y sí, se empecinan con algo y no ven, aunque se estén tropezando con el error delante de su cara. ¿Será un acierto o será un error? ¿Qué pensáis? No podemos aventurar el resultado de una gestión que no se ha llevado a cabo. Cabe suponer que va a ir mal, pero cabe suponer. No ha ocurrido. Bueno, de momento ya hay intensivos como los que dices. Yo hablo de hechos, no de palabras. Pero todavía no está todo centralizado. Correcto. Es decir, ¿qué va a pasar? De momento la falta de material es porque en el local de Alicante no está ese material, está en Valencia. Vale, eso es otro problema que ahora quiero tratar. Porque tiene mucho tema de fondo este. Yo esta mañana he escuchado a Barceló en una radio, ha salido, no sé en qué emisora le he dado y estaba hablando la señora. Y por morbo, uno siempre se pone a escuchar a los políticos, allá a uno. Pero dice concretamente, en el año 2006 el Partido Popular ya llevó a cabo la centralización del 112 y con los mismos razonamientos. Después de haberse comprobado que ha tenido sus fallos esa centralización y ese es el empeño, yo tengo la siguiente interpretación. Cuando se centraliza, se ahorra. Se ahorra departamentos, se ahorra multiplicidad de productos, se ahorra todo. Y ya sabemos que... Hay cosas en las que no conviene ahorrar. No, no, yo digo... Es verdad. No lo digo por... Vamos a ver. Espera. Bueno, termina así yo... Por ejemplo, las propias compañías privadas de medicina están centralizando todo lo que antes era un abanico de opciones en su propio hospital porque se ahorra mucha cantidad de médicos. Efectivamente, la concentración es un ahorro de la expansión. Eso es por un lado. Quiero entender que no es por mala voluntad, sino por cuestión monetaria. Segundo, lo que teníamos hasta ahora, lo que teníamos hasta ahora, tenía un déficit de gestión bastante considerable, que ese déficit de gestión no las personas más preparadas estaban al frente de los sitios donde tenían que llevar ambulancias, tener gestión de los elementos que se disponían, etcétera, etcétera. O sea, confesados por un médico, yo de eso no tengo ni idea. Un médico, amigo mío, que está muy metido en estas cosas... Eso no responde a la realidad, acaba ahí y rebato. Yo no lo sé. Vale, vale. Tú puedes decir... Todo siempre es mejorable y después también otra es que depende del punto de los ojos con los que se miren. Y opiniones habrá de todo y habrá quien dirá, oye, pues no está funcionando bien, o sí, o yo llame un día... Pero yo cada vez que voy a ver a este médico, por cuestión de consulta, la paliza me la da a hablar de él, porque él era... Y se peleaba mucho con los encargados, precisamente porque era un encargado de llevar la ambulancia a tal sitio, no de Torrevieja, sino que venga de San Vicente. Pero entonces, ¿crees que va a ir mejor en Valencia? No, eso no lo puede saber nadie, no tengo la bola de cristal para decir va a ir mejor. ¿Los valencianos tienen un gen de gestión superior al de los alicantinos? No, no, es cuestión de quién pongan allí. Aquí también hay gente que sabe gestionar el alicante. Perdón, perdón, vamos por partes. Es un objetivo, es verdad que es un objetivo. Vamos por partes. 2.6-112, has dicho tú, Cecilio, ¿vale? El primer error que se comete es que en el 112 receptor de todas las emergencias sanitarias de la Comunidad Valenciana no hay ningún sanitario, querido Adelio. Ese es el primer error. Aquí en el 5 de Alicante tardaron semanas en averiguar qué quería decir paciente que tiene y ponía un 5 y luego OP, que eso es 5P. Y tardaron semanas en averiguarlo. Eso viene directamente del 12. O sea que en el 2006 ya se hicieron mal las cosas. Y me da igual el color político que sea. Es verdad que yo creo que tenemos que eliminar ese ingrediente político donde ellos nos quieren meter, tanto uno como otro. Continúo las dos cosas que he dicho. Disculpa, para trabajar como médico sábado o como médico coordinador necesitas una formación posgrado de una determinada y los médicos coordinadores, unos mejor que otros como todo en la vida, están preparados para gestionar los recursos. Y los médicos coordinadores alicantinos, perdona que te rebata, se conocen mucho mejor que los valencianos nuestra provincia. Yo no sé si es el médico coordinador u otro estadio diferente que tiene responsabilidad. Pero eso es algo muy particular, Cecilio. Es una opinión de un amigo tuyo muy particular. Pero bueno, no tengo más datos. Quiere decirte que dado la opinión... Por eso no vamos a estar dándole vueltas a ese asunto. Jorge. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con Benjamín. Creo que sale de ojo que alguien de Alicante conozca mejor la provincia y toda su casuística. Y lo que has dicho Andrés de los políticos, totalmente de acuerdo. Y el problema que hay es que donde vayas, que es normal, al final son los que legislan, pues están los políticos. A mí me ha clarificado más lo que ha dicho Benjamín aquí que el discurso del señor Mazón, que tiene muy buena voluntad el señor Mazón. Pero a lo mejor lo que tienen que hacer los políticos es... Siempre tienen el ingrediente, el ingrediente partidista siempre lo tiene. Y es verdad que hemos encontrado desde ese momento en el que Carlos Mazón y los alcaldes y diputados del Partido Popular estaban presentes en esa concentración, hemos encontrado que, por otro lado, todos los cargos públicos del Partido Socialista argumentan que va a estar mejor gestionado en Valencia. Pero vamos a seguir avanzando y escuchamos a uno de los médicos, responsables también de este servicio, cómo nos habla de lo fundamental que es llegar a tiempo. En las emergencias, un retraso en minutos puede depender de que un paciente cuando lleguemos esté vivo o no lo esté. Pues nos parece inadmisible que, basándonos en inteligencia artificial, en un centro con un montón de personal en Valencia, se piense que esto puede funcionar igual o mejor que ha funcionado hasta ahora. Todos los sindicatos de Alicante, todos absolutamente, ya hemos notificado los problemas que pueden ocurrir. Nosotros estamos a pie de calle teniendo a los pacientes todas las semanas y hemos notificado lo que puede ocurrir. Nadie en la consellería en Valencia nos ha pedido nuestra opinión y nuestro punto de vista. Ellos tienen una hoja de ruta y así la han cumplido. El día 11 a las 12 de la mañana cerrará el centro de coordinación de Alicante. No hay más. Tenemos que decir que Jorge es médico. Jorge es médico del SAMU. Es que no, únicamente el asunto económico que apuntaba Cecilio, ¿vale? Pero que lo expliquen. Si es que lo que estamos, todos los trabajadores... Seguro que tenemos argumentos para rebatir también. Hay por ahí otro tipo de empleados públicos en el que se podría ahorrar antes que los sanitarios. Pero es que venimos a la esencia de la conversación. De verdad, de verdad, estamos invirtiendo en lo que merece la pena, en la joya de la corona, que es la sanidad pública. Vamos a avanzar un poco en eso, pero sí que quiero conocer la opinión de Rosalía al respecto de esta centralización del SAMU. Tú intuyes, ya sé que no tenemos una bola de cristal, pero que irá mejor centralizado en un punto en Valencia o el conocimiento del terreno, como están diciendo por aquí, es importante. Bueno, yo hay un par de cositas que quería comentar y es que si hablamos de vertebración, esta no es la mejor noticia para esta vertebración de la que todos presumen tanto y que luego se queda siempre en palabras. Y luego hay otra cosa que decía Carlos Mazón que era una decisión que no estaba consultada. Hombre, yo no creo que haya que hacer una reunión con Luis Tarquigrafo para saber lo que opinan los trabajadores, los médicos, los conductores de ambulancia. Lo ha dicho también el médico, Jorge, también ha dicho que no nos han llamado, no nos han consultado. No, yo no, pero será que no lo saben la opinión que tienen ellos, pero no han hecho caso ninguno. O sea, con toda la discrepancia que hay entre lo que son los profesionales de este tipo de servicios y los políticos o la compañería o lo que sea, no ha habido en ningún caso acercamiento para ver lo que pasaba en realidad. Con lo cual, me parece que tomar decisiones solo desde el punto de vista político o económico sin consultar en un caso como este, como decíamos, que la sanidad es de las cosas más importantes que podemos tener encima de la mesa, me parece inconcebible. Claro, es verdad, yo no sé si esta es una de esas decisiones políticas empecinadas que una vez se han tomado ya les cuesta, es verdad, Jorge lo dice muchas veces, a los políticos les cuesta mucho rectificar, pedir perdón, reconocer que se han equivocado. Está hablando de la ley del sí y el sí, o sea, que aunque se equivoquen, buscan la justificación para que… Claro, ¿cuántos violadores tienen que salir de la calle para que cambien la ley? Pues aquí, lamentablemente, hay que decir cuántas personas tienen que morir en una oponencia hasta que se den cuenta… El médico, que haya llegado tarde… Es lamentable, pero es que es así, es que vamos a ir, estamos asistiendo a una política de hechos consumados, lo digo y está. En honor a la verdad, la conseguiría, abrió un buzón de sugerencias. Igual que vas a ir al campo o al Carrefour y tienes un buzón de sugerencias, pues durante un mes ella, a través de internet de correo, dijo, bueno, el que quiera, tanto ciudadanos como profesionales, que haga sus alegaciones. Pero esas alegaciones, con todo el respeto de la mesa, se las pasaron por el forro de la entretela, quiere decir, no le hicieron ni caso. Y, a postigo lo que ella está diciendo, en ningún momento se han reunido con nosotros. Primero, para explicarnos en qué consiste el proyecto, reitero, es que no sabemos qué quieren hacer. Y, en segundo lugar, para consultar a todos los trabajadores de campo nuestra opinión de si esto es positivo o es negativo. Claro, porque otra vez son los trabajadores a los que les dicen, no pasa nada, vénganse a trabajar a Valencia. Sí, sí, sí. Los médicos coordinadores tienen tres opciones. Dejar su trabajo, volverse al puesto anterior o irse a Alicante, 200 kilómetros de ida y 200 de vuelta a desarrollar tu propósito. Claro, es que digo yo que también podían haber centralizado en Alicante. Por ejemplo. Pero, el problema que veo, Andrés, también, es una cosa que también digo, que es el interés partidista, desgraciadamente, cuando Carlos Mazón promete tanto, ahí no puedo evitar ver cierto interés partidista de Messi. Bueno, eso lo anotamos, lo tenemos grabado. Si Carlos Mazón gana las elecciones, dice que va a comarcalizar. La hemeroteca, ¿eh? Va a comarcalizar. Claro. Recuerden ustedes, perdón, que Chimo Puig se le vacía la boca diciendo que centralizar no es inteligente. Esa es una frase de Chimo Puig que la hemos leído por todos los días. Pero, a veces... Pues este señor, a ver quién los hace ahora. Claro, claro, claro. Sí, es más, Carlos Mazón se compromete a comarcalizar, es decir, todavía a segregar un poquito más y acercar un poco más. Que sobre el papá. Mire, una noción clara. La sanidad pública en Suiza es deficitaria. Es decir, la sanidad es un capítulo que para bien para mal... Como la cultura, ¿no? La sanidad de la educación. La sanidad de la educación es un capítulo en el cual hay que perder dinero porque es derecho mal... Para eso pagamos impuestos. Para eso pagamos impuestos. Entonces, estos señores... Vamos a seguir avanzando. Es verdad que también el alcalde de Alicante tuvo unas palabras sobre el CICU de indignación y demás. Vamos a escucharlas y vamos a seguir avanzando del tema. No podemos entender y no podemos, por tanto, admitir esa pérdida de un servicio que es absolutamente básico. Cuando yo era concejal de sanidad, trabajábamos sistemáticamente para ganarle segundos al tiempo. No minutos. Segundos de atención en las intervenciones, en las urgencias. Y ahora, de repente, todo eso no vale nada. Todos los segundos ganados, que son protección para la vida y la integridad de las personas, ya no sirven para nada. Lo absurdo es que esa supuesta vertebración, que significa la descentralización de la que hace gala el señor Puig, se urdió este plan para quitar el CICU de la provincia de Alicante, para que perdiéramos oportunidades. Y ese plan lo urden, señor Puig y la señora Barceló como consellera de Sanidad. Ahora mismo se está ejecutando el plan que como consellera la señora Barceló. Y a mí me gustaría que la señora Barceló, que entonces no era la candidata a la alcaldía de Alicante y no sabía que tendría que dar la cara delante de los alicantinos, ahora les explica a los alicantinos este recorte sanitario. ¿Por qué nos quedamos sin el CICU? ¿Por qué empeoramos la situación? ¿Por qué ponemos en riesgo la vida y la integridad de tantas personas que dependen de esos segundos? Claro que no pierde la oportunidad tampoco, porque va a ser su contrincante política en las urnas, Ana Barceló, que se presenta como alcaldable del Partido Socialista, y fue la que tomó esa decisión. Faltaban los diputados para que le aplaudiesen, ¿no? Como en el Congreso. Estaban, estaban. Mira, justo iba a decir antes de este vídeo eso, ¿no? Es decir, esto viene, como ha dicho bien Benjamín, la primera noticia o las primeras de esta decisión es de agosto de 2021. Es decir, han tenido tiempo para meter caña al consell y no esperar a última hora, no sé. A lo mejor es como los regalos de Navidad, ¿no? Que esperas al último día. Pero creo que han podido meter más caña. En las Cortes Valencianas sí que han hecho alguna petición. A mí me pasaron un audio de José Juan Zaplana, de hace dos años, que verdaderamente el hombre discute y argumenta la centralización. Sí, Plan ha venido aquí también a defender eso. Ahora, bien es cierto que en todas las movilizaciones de los trabajadores hemos tenido a sindicatos, hemos tenido a colegios, pero yo lo ignoro si ha venido algún militante del Partido Popular. Es la primera tan concurrida de políticos, también es verdad. Hablando de sanidad, decía Cecilio antes, tenemos que cuidar lo más importante que es la educación, la cultura, la sanidad, sobre todo la salud de las personas, que es vital. Tenemos que vertebrar, y más después de haber pasado dos años de pandemia, donde nos hemos dado cuenta de lo importante, que son las personas que trabajan para la sanidad pública, semipública, en definitiva, para cuidar un poco de nosotros. Pues ahora se está poniendo en cuestión la gestión de la sanidad pública en la comunidad valenciana. Los médicos están marchando en gran medida de los hospitales y centros de salud porque dicen que no están motivados ni suficientemente incentivados. Nos lo dice el secretario general del Sindicato Médico en Alicante. Bueno, el motivo es fácilmente entendible, ¿no? Si las mejores condiciones laborales están en un sitio, pues eso es como cuando hay un agujero y dos vasos, ¿no? Agua base, donde menos dificultad tiene para moverse, ¿no? Y en este caso, desde hace ya bastantes años, esto se ha acentuado mucho más después de la pandemia, las condiciones laborales en la medicina privada ya están, en muchos casos, por encima de las condiciones laborales de la sanidad pública. Lo que está invitando a muchos compañeros a dejar, tanto por cuestiones puramente retributivas, como sobre todo por cuestiones de sobrecarga asistencial y de calidad en el trabajo, el paso de la medicina pública a la privada. ¿Solución para eso? Evidentemente, la solución pasa por evitar que los médicos se vayan. Y para evitar que los médicos se vayan, tus condiciones laborales, tus ofertas retributivas, tus, digamos, en conjunto lo que se, en las condiciones en las que se mueve y trabaja el médico de atención pura, tienen que cambiar de forma radical. ¿Qué está pasando en la gestión de la sanidad? Vamos a ver, ojalá fuera solo de la comunidad valenciana. Ojalá. Sí, pero es competencia de la comunidad autónoma. Por lo tanto, si hablamos de la comunidad valenciana. España iría bien, menos la comunidad valenciana. No, no, otras comunidades no hablamos, pero... Digo yo, que ojalá fuera solo de la comunidad valenciana. Por desgracia, hemos visto cómo continuamente los médicos se han manifestado en toda España, pidiendo mejores condiciones. Hay prevista una huelga para los 17 y 18, que de momento no está desconvocada. Vale, y con razón, porque están, desde que pasó la pandemia, la cantidad de gente que se ha prescindido de sus contratos, que eran provisionales, trabajadores provisionales, no se le ha renovado, a pesar de que, diríamos, parte de ellos siguen haciendo falta, porque los médicos de guardia siguen haciendo guardias continuamente, por encima de sus posibilidades. Y el peso asistencial, como decía, el atender a un paciente cada cinco minutos, ellos están diciendo, oiga, necesitamos más tiempo para cada paciente. Y los especialistas igual, están continuamente con el agua al cuello de la cantidad. Y se tarda muchísimo en poder atender muchísimo. Yo, precisamente, yo pedí una consulta y ha pasado tanto tiempo que me han dicho, ¿Tiene usted tardía? Dije yo, ya se me ha pasado, no se preocupe. Ya no me ha pasado. Es que yo sé. Es real, ¿eh? Es real. Benjamín es trabajador sanitario porque es enfermero, pero además también, debido a un accidente que has tenido, eres un usuario activo de la sanidad. A mí me han intervenido quirúrgicamente después de 15 meses de espera. Yo he sufrido arreglistas, pero me quejo, me han operado. A ver, yo es que, voy a ser algo tenebroso, yo es que creo que quizás sea una maniobra toda orquestada de desmantelamiento de los servicios públicos en todo el país, como decía Cecilio, para que eleve o coja peso específico la sanidad privada. Pero estamos en una comunidad autónoma donde gobierna Partido Socialista Compromiso y Podemos. Y en un país también, ¿no? También, también, también. Es un gobierno de izquierda, se supone. Pero como la competencia es autonómica. Vale, pero sin embargo, fíjese lo que está ocurriendo. Yo es que, lamento ser algo tenebroso, o algo malicioso, pero a mí me da la sensación de que lo que se pretende es desvincular, desmantener la salud pública para que la sanidad privada resurja. Y yo mucho ojo con este tema, porque yo soy el primer ciudadano que respeto mucho a cualquier persona que se quiera pagar un seguro privado, siempre que siga cotizando la sanidad pública. Claro, claro, claro. Me parece muy respetable. Su principio de solidaridad en el sistema en el que vivimos. Pero bien es cierto que las compañías sanitarias privadas, debido a la fuga de usuarios de la pública, la privada, se están dando cuenta que la sanidad privada no es tan rentable como en el principio. Porque para que te traten un catarro, un dolor de abdomen banal o unas anginas, pues no pasa nada. Pero cuando nos metemos en harina, las cosas son muy diferentes. Y siempre acabamos en papá estado, sanidad pública, que me resuelva el problema. Ojito con esto. Pero es verdad que hay que... no lo sé, ¿cuál será la solución o el sistema mixto? Ya lo tenemos también, el concertado, por ejemplo. Yo tengo algunas experiencias en el hospital del Vinalopó en Elche, maravillosas, ¿eh? Otros las tendrán malas, pero yo la tengo maravillosa. Con la atención del personal, con la privacidad que te dispensan en las habitaciones para una sola persona, estas cosas, ¿no? Sí, pues estupendo. Me alegro muchísimo por ti. Eso es público. Sí, 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 sí. Pero de gestión privada. Sí, sí, pero es público. Sí, cierto. Sin embargo, los comentarios también de pasillos de los profesionales es que no estamos tan bien en el hospital de Vinalopó. Bueno, pues están diciendo el sindicato médico que hay una fuga de médicos de la pública a la privada. Sí, pero no al gestionado por la pública, a la privada directamente. A la privada directamente. Claro, yo creo que tiene que ver con lo que dice él, ¿no? Al final, desmantelar la pública. Yo creo que tampoco hay una desmantelización total. Gracias. Mantelamiento. Pero sí que es verdad que yo creo que al final, esto lo ha dicho Cecilio al principio, el tema del gasto, y yo creo que hay determinados temas como la educación y la sanidad, donde el gasto, donde no se puede ver únicamente el dinero. Al final son servicios públicos. Y eso es preocupante, ¿no? Entonces, a mí me preocupa, la verdad, mucho ver cómo el tema de la sanidad se está convirtiendo en una cosa para hacer negocio en determinados aspectos. Entonces, creo que hay que reforzarlo y tener en cuenta los servicios públicos, ¿no? Que por eso se llaman servicios, no beneficios, ¿no? Yo, por ejemplo, hay una cosa que quería comentar en este tema. Y es que si los dos motivos fundamentales por los que se van los médicos de la pública a la privada es por el tema económico y por el tema del estrés, ¿no? De la cantidad de trabajo que tienen, pues, hombre, el tema económico a lo mejor no es tan fácilmente... fácil de resolver, ¿no? Pero el tema del estrés, contrarando más médicos, se repartía más el trabajo de todos los sanitarios y tendrían menos estrés e iría menos gente. El problema es que volvemos siempre a lo mismo. Faltan sanitarios, faltan médicos, faltan enfermeros... Falta inversión. Claro, falta inversión. Y entonces, yo creo que el problema... Sabemos que la población está envejeciendo, que cada vez tenemos más necesidades sanitarias. La falta de inversión es falta de gestión. De personas que se pongan al frente... Antes hacía alusión en esto un poco, Cecilio. Personas que se pongan al frente, que sepan gestionar eso. Y voy a poner un símil, como si fuese una empresa propia. No, como tu casa. Gestionar lo público como si fuese una empresa propia. Porque de esa manera uno seguramente optimizará hasta el último deuro que gaste. La única gestión de lo público-privado que para mí sigue siendo modélico es Buface. Sí, sí. Buface. Yo pertenecía a Buface hace muchos años. Es decir, Buface dice, tengo un colectivo de X miles de personas. Señores de la empresa privada, ustedes quieren colaborar con nosotros con un presupuesto igual que tenemos con los servicios públicos. ¿Se lo damos a usted con privado? Sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y nos dicen, ustedes pueden ir al servicio privado o al servicio público. A los que ustedes quieran. Ustedes siguen pagando lo mismo. Quiere decir, esto pasa como en los colegios concertados. Claro, claro, claro. Ahí donde el Estado no tiene terreno para edificar un colegio... Contratan los servicios. Contratan y dicen, yo tengo uno. Oiga, ¿quiere usted colaborar? Yo colaboro. Entonces vienen en barrios, en zonas donde hay colegios, diríamos, contratados por el Estado. Es el modelo también de la concertada en la Comunidad Valenciana. Se nos va el tiempo y es verdad que Cecilio me decía antes, yo he venido a hablar también un poco de lo mío. De lo mío. No sé si habéis ido a las rebajas, os veo que venís así muy elegantes. No sé si habéis ido a las rebajas, si habéis comprado ya algo en rebajas. De eso vamos a hablar en un momento. Yo soy bien elegante. No se bañan porque en un momento hablamos de las rebajas. Volvemos a hablar. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Son las rebajas de verdad un fenómeno para ahorrar dinero, son lo que eran antaño cuando recordamos esas imágenes de miles de personas en las puertas de los centros comerciales y de los comercios entrando, corriendo a coger aquello que habían visto unos días antes. Pues no lo sé si son o no. Vamos a preguntarle a la gente a ver qué dice. Porque me da lo mismo el precio. O sea, suelo buscar y si necesito algo me lo compro en el momento que lo necesito. ¿Qué presupuesto suelo tener? Entre unos 200 euros como mucho, porque tampoco compro tantas cosas. Tuve el fin del sábado, el día 7, cuando empezaron. Bueno, según lo que me pueda permitir, entonces sí, esta vez me he podido comprar algunas cosas y sí. Pues este año me han decepcionado un poquito. No veo que había muchas rebajas, no había bastantes rebajas. Cuando las necesito, siempre procuro buscar ofertas en páginas que están de descuento, de otras temporadas, que me da igual que sean de otras temporadas. Pero vamos, no suelo comprar en rebajas. Sí, pero no soy de las que compro muchísimo, porque no me gustan mucho las aglomeraciones. Entonces, cuando veo que hay muchas colas, me voy. Y espero que duran bastante y espero que pase un poco el boom. Sí, hay cosas que encuentras. Hay algunas cosas que sí. Hay otras que a lo mejor no se nota tanto, pero hay cosas que sí. Yo es que primero miro un poco así online o algo que a lo mejor no he cogido y lo tengo ahí reservado. Y luego ya pues sí, está, pues lo cogemos. Sí, acabo de venir de rebajas. La verdad que está muy bien. Y nada, ya hay que aprovechar. Rebajas también lo que hacen es potenciar el estado de ánimos, ¿no? También dicen que salir a comprar y estas cosas, pues hace que se vayan las depresiones y demás, ¿no? Yo recuerdo que había canciones de Radio Futura, de Mecano, hablando de las rebajas, ¿verdad? Estas cosas. Ese fenómeno social. No sé si son lo que eran, Cecilio. Bueno, no son lo que eran por una razón. Porque tenemos tal cantidad de tiempos de rebaja, no solamente el día de la rebaja después de Reyes, porque tenemos el Viernes Negro y tenemos a la mitad de temporada otra rebaja. Cualquier excusa es buena para una rebaja. Los cuentos. ¿Y son de verdad rebajas? Eso es lo que se pregunta al final todo el mundo. Claro. Desconfía, dice. Yo he visto gente despegando la etiqueta a ver si había otro precio debajo. No, efectivamente. Eso es lo que hay que hacer. Es desconfiar. Porque no por nada, pues yo sé que hay muchos comerciantes que tienen buena voluntad. Yo conozco muchos que son íntegros. Que son íntegros. Que de verdad que... Y hay que decir chapó a esas. Pero hay otros, pues, que son, pues eso, que aprovechan, ¿verdad? La circunstancia. Y, bueno, lo que... Hay que tener en cuenta que no hay que despegar ninguna etiqueta, sino porque tiene que haber dos etiquetas. El precio de no rebaja y el precio rebajado. Que es muy distinto a la rebaja del saldo. En fin, que no tiene nada que ver. El saldo es cuando tienes un stock que no viendes y dices, bueno, yo tienes una cantidad de piezas que los voy a dar a tal precio porque tengo que quitarlos de medio. Otra cosa es productos normalmente que están hechos para rebaja. Y en temporada normal vale X y ahora vale X menos uno. Bueno, pues... Pero no comprobamos nunca, ¿no? ¿Alguno de vosotros ha ido alguna vez a ver qué vale esta chaqueta antes de rebajas para luego ir a comprobarlo? No, claro que sí. Yo no, 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 no. Como has hecho bien en llamar a Rosalía. Ve cómo has hecho bien. Hombre, antes de comprar en rebaja, tú por lo menos mira si algo te conviene o no. Yo creo que es lo serio, lo perfecto, claro. Y alguna vez trae una sorpresa, es decir, mira, pues si vine y valía 75 y ahora en rebajas vale 80. Sí, sí, eso es lo que quería decir yo antes. Que muchas veces, primero que no te encuentras los mismos productos. O sea, tú has visto una chaqueta que valía tanto y vas a buscarla y esa chaqueta ha desaparecido. Y luego otras veces dices, pero si han rebajado, si valía 18 euros vale ahora 17,99. O sea que sí, sí, las dos cosas pasan. Y luego yo creo que en la rebaja tenemos un problema muy grande y es que si vemos algo muy barato lo compramos por pensar en lo que nos estamos ahorrando. No porque lo necesitemos, pero si esto valía 10 y ahora vale 3, dices, uy, por 3, ¿cómo no me lo voy a llevar? O sea que tenemos compras muy absurdas en rebaja. Yo creo que apuntando lo que dices es más un reclamo publicitario que realmente una oferta en sí. Y por otro lado, como apuntado Cecilio, lo siento por aquellas personas que vaya a ofender, pero existen comercios que inflan en esa etiqueta el precio original y después te ponen las de baja. Ojito con esto. Sí, hay páginas que te indican, efectivamente, el comportamiento de los productos antes de la rebaja. Ahora con tanta herramienta digital que hay, tendría que haber alguna herramienta que eso lo controlase, ¿no? Hay varias, hay varias. Que controlase los precios, ¿de verdad? Sí, hay varias. Hay varias páginas que se dedican a eso. Tú te metes y dices, bueno... Oiga, ¿qué valía esta chaqueta en tal comercio? Alicantina y alguna. Entonces, sí, dice, pues quiero chaquetas, por ejemplo, ¿no? Que no te pasen como a mí, que un día me fui a comprar un traje y un sastre que lo hizo y... ¿Venga usted la semana que viene? Bueno, dentro de dos semanas. Llegó el día y mi traje dice... No, es que vino un señor, le estaba bien y se lo... ¿El sastre lo hace feliz? Entonces me tocó una chaqueta que no me estaba bien. Es decir, oígate, ¿verdad? Hay una persona con mis mismos hombros, mi misma cintura. Dice, es que le venía estupendo. Digo, bueno, pues feliz para él, ¿no? Que no te pasa nada, ¿eh? Totalmente. ¿Tú vas a rebajas, Jorge? Sí, yo voy, pero más tarde porque no me gusta. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Porque pierdes, ¿eh? Porque lo primero se vende a todo, claro. Pues pierdo, pero así no aguanto tanta gente, ¿verdad? Porque me agobia, la verdad. ¿Qué son las rebajas sin colas? No, no. Eso, eso lo digo yo. Una alegría. Lo que decía Benjamín del tema de... Bueno, lo que decía Rosalía también del tema de subir el precio y tal, tampoco hay que irse tampoco a los comercios, ¿no? En el supermercado yo lo estoy viendo. Estamos viendo cómo ha bajado el IVA justo y prácticamente cuesta lo mismo y siempre ponen la excusa de el impuesto al plástico. Oiga, señor. Pues mira, ahora que dices eso vamos a contextualizar porque precisamente el gobierno está sacando pecho de que la rebaja del IVA, los productos básicos, está haciendo que los españoles ahorremos mucho dinero. Y vamos a hablar de eso, pero antes contextualizamos. Supermercados y tiendas de alimentación han abierto con los precios de algunos alimentos sin IVA y otros con IVA reducido, en aplicación de la medida aprobada por el gobierno la semana pasada. Productos básicos a los que se aplicaba el tipo superreducido del 4%, como son legumbres, patatas y tubérculos, leche, queso, huevos, verduras y frutas, cereales, pan y harinas panificables, se venderán sin IVA durante los próximos seis meses, siempre y cuando la inflación subyacente esté por encima del 5,5%. La situación es mala y todo lo que nos baje nos beneficia. Y ahora si bajas algo, pues siempre tienes un poco de ventaja. El aceite y la pasta bajan el IVA del 10 al 5%. El resto de alimentos no tendrán rebaja, entre ellos la carne y el pescado. La supresión del IVA de los alimentos básicos y la reducción al 5% del aceite y la pasta han obligado a las cadenas de supermercados a adaptar, en apenas tres días, las etiquetas de los productos afectados por esta medida. ¿Y reflejan los supermercados esa bajada? ¿Lo habéis notado? No sé, cuando vais, hombre, esto está mordado. Algo sí, algo sí. Pero siempre nos fijamos en los supermercados. Si tú te fijas en el comercio de cercanías, te encuentras un problema que muchos me llaman para ver por qué ocurre. Que se sigue vendiendo al precio de antes de las rebajas, antes de la imposición del gobierno de Siriva. Yo comprendo que el pequeño comerciante que ha comprado un lote a precio antiguo, pues no le puedes meter la rebaja porque pierde dinero. Entonces, hay que ser comprensivo con algunos, que durante una semana a lo mejor te lo van a vender a precio normal y a partir de ahí te lo van a vender rebajado. Pero Cecilio, ¿no crees tú que al final esto es el chocolate del loro? Por supuesto. Porque es que es una cosa que una cesta de 30 euros te ahorra 0,75 céntimos. Que, hombre, que todo ahorro, bueno, todo ladrillo hace pared. Pero yo creo que estamos hablando de cosas que realmente trascienden poco al nivel del bolsillo, ¿no? Me da la impresión. Lo que sí que hacían eran los 20 céntimos de la gasolina que ya no los tenemos. Es que, vamos a ver, es que vamos a apuntarnos. Yo esta mañana estaba escuchando una cadena radiofónica principal o famosa del país. Y ponía el ejemplo de una compra de una señora en un supermicrado que había comprado huevos, leche, espagueti, aceite, pan y limón. Previa a la rebaja del IVA le había costado 11 euros con 38 céntimos y después 10 euros con 70 y algo. El ahorro había sido 58 céntimos. Vamos a ver. Bueno es y bienvenido sea. Pero, ojito, me bajas el 4% pero de la leche, perdón, del pescado y la carne y los alimentos fundamentales, no. Lo he dicho ahí en esta pieza. Y en segundo lugar, no perdamos de vista de que me has bajado el 4% del IVA pero me has retirado los 20 céntimos de ayuda en el combustible. Es decir, que vamos a ver que no pretendas engañarme recaudatoriamente no vas a perder un duro. A ver, yo creo que con el tema de los combustibles al final eso fue pues un empuje que nos dieron. Yo entiendo, lo ha dicho la ministra de Economía, que ya no hace falta. Yo lo que me cabrea es la trampa esa, ahí sí que veo un trampa antojo, que es el tema del impuesto al plástico. Y es lo que he dicho, yo he visto productos que no llevan plástico, que son botes de verdura, por ejemplo, y sigue costando exactamente lo mismo. Es decir, ahí comercio, ahí es donde entro, no me ven dado de no, es que con impuesto al plástico, no. O sea, eso no graba el impuesto al plástico. Entonces, yo creo que están haciéndole a gusto algunos empresarios, eso es así, hay que decirlo. Y sería conveniente, porque nosotros tenemos una relación bastante directa con las grandes empresas de consumo, Mercadona o Carrefour o lo que sea, y si hay algún problema, le llamo y le digo, oye, ¿me quieres decir, por favor, explicar lo que esto, si es verdad o no es verdad? Y si no es verdad, sal a desmentirlo a las cadenas públicas para que sepamos que efectivamente Mercadona o quien sea, está cumpliendo con los requisitos que se exigen. Y sería bueno que en este caso, esto se denunciara a nosotros, se lo puede denunciar a nosotros mismos, como mediadores o intermediarios, y nosotros nos ponemos en contacto con las cadenas para decirles, oye, por favor, ¿se está aplicando esto a estos productos o no? Sal y explícalo. Independientemente de eso, ¿qué os parece la medida? Seis meses ahora de IVA reducido. En primer lugar, a los comercios les hace la puñeta. Pues eso es, que el trabajo que les cuesta a los comerciantes, cambiar el IVA, ver si han comprado el producto antes o después, trasladarlo a los ciudadanos, y cuando lo van a trasladar ya casi se han pasado esos meses, si no cambia la inflación, porque la inflación es subyacente, si es más o menos del 5,5%, en fin, yo lo veo como el chocolate del loro. Mucha ilusión, pero poca realidad. Más el esfuerzo que ha prometido el Estado de fiscalizar que los grandes supercibios cumplen con ese 4%. Bueno, ya nos dijeron que los impuestos a los bancos no se iban a repercutir en los ciudadanos, y no sé si eso se ha cumplido o no, pero a mí cobran comisiones... Hombre, no se ha cumplido, pero sí me felicito que al final veo que soy contrario a que se elimine, diríamos, el IVA de las cosas, y se paguen impuestos íntegros, con lo cual quiere decir que la recaudación, si logramos que se emplee adecuadamente todo el dinero que se recaude para cultura, para sanidad, para educación, para todas las cosas necesarias, pues sería una buena cosa. Que nos hayamos concienciado que la rebaja del IVA muchas veces sirve para poco, eliminar el IVA, eliminar los impuestos, en definitiva es eso, pues es una buena cosa. Yo creo que es una concienciación de la ciudadanía, pero que es una parte de la concienciación. La segunda parte es, oiga, emplee adecuadamente. Claro, es que yo creo que racionalmente todos estamos de acuerdo en un nivel impositivo, en aportar de nuestro bolsillo, pero que se gestione como yo le manda. Es decir, el problema de la cultura de este país es que, y siento ser otra vez agorero, yo siento truncarte las esperanzas. No, 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 no estamos aquí, ¿sabes? Pero lo que quiero decir es que, cuando tú ves que los responsables públicos actúan de esa manera, tú no tienes ningún tipo de duda moral en que si tengo que hacer la declaración de la renta y me puedo evitar esto, pues no lo pongo. Ahí vamos todos a los gestores, claro, oiga, a ver si me puede ahorrar un poco esto. Pero hay una cosa que ha dicho Andrés que me parece muy acertada. Este país tiene un déficit de buenos gestores. Y en todos los ramos. Yo en el mío no hablo porque, pero en todos los ramos, yo cuando era profesional, era profesor, y sufríamos una cantidad de originalidades a la persona correspondiente. Se le ocurría en septiembre. Yo decía, en septiembre nos ha embargado la vida. Una vez que nos ha embargado la vida, le dije, ya puedes comenzar el curso. O sea, las ocurrencias que tenía, ocurrencias. La ocurrencia es una mala gestión. Las ocurrencias que seguramente te estarán saliendo salpullidos cuando tú ves que bajan la nota para aprobar y estas cosas. Bueno, porque todavía no sé, entre los múltiples proyectos educativos, todavía no sé. En qué estamos. Cecilio, para terminar, unas recomendaciones, ahora que vamos a ir de rebajas. Ahora de aquí nos vamos a ir al comercio tradicional, a ver si encontramos una camisa, una chaqueta, unos zapatos. Pues que hagan caso a Rosalía. Es mi recomendación. Que miren antes de comprar. Que comprueben que efectivamente lo que van a comprar lo necesitan si es posible. Hay que guardar el ticket siempre, ¿no? Siempre hay que guardar el ticket, siempre hay que guardar el ticket y que realmente se compre lo que hace falta. Unos caen la tentación siempre de comprar porque es barato y muchas veces acumulamos ropa, zapatos o cosas que no usamos y luego no sabemos qué hacer con ello. Pues llevar cuidado y llevar cuidado con... Yo creo que todos tenemos, yo tengo por ahí algún jersey que no me he puesto. Verdad. Sí, pero la tentación fue demasiado grande para dejar en la tienda. Qué bonito este, me lo voy a poner algún día. Sí, algún día. Y sobre todo, cuidado con los descuentos. No sé, para que me sirve, pero es barato. Es barato, pero es barato. Y llamativo, porque en rebajas también se compran cosas llamativas. Claro, con lo barato que me sale, lo total... Mira, qué color más alegre. Un día que esté alegre me lo pongo. Pero, por ejemplo, entre dos productos, uno tiene un descuento de un 4% y el otro de un 35%, uno compra el 35%. Pues no, seguramente es un engaño. Porque si compras un bolígrafo que te vale 12 euros y te descuentan un 30%, el descuento es muy poquito. Si compras una chaqueta que vale 1.000 euros y te hacen un 4%, es mucho más. Cuidado con los trucos de la almena. Pues muchas gracias, Jorge Brugos, por haber venido. Gracias, Benjamín, por haber venido. A vosotros siempre. Deseo que esta situación se revierta. Los políticos que sean, que hayan se de cuenta, o bien los que tienen que venir, o bien los que están. Oye, que no está mal que un político a lo mejor ponga en marcha una medida y vea que no funciona. Bien dicho. Y rectifique, que no pasa nada. Gracias, Benjamín, por haber estado. A vosotros siempre. Muchas gracias, Cecilia Nieto. A ti. Y a ustedes también, muchas gracias. Reitero lo que decía al principio. Gracias, de parte de todo el personal de esta casa, por habernos hecho durante 2022 líderes de audiencia. A este programa, también al programa Sonfields del Poble de Fernando Sepulcre, y también a los informativos de esta casa. También al programa empresarial que ha emprendido Mari Carmen Jiménez los miércoles en esta casa. Y a todas las iniciativas televisivas de periodismo de proximidad que se han puesto en marcha durante 2022. Y ya les aviso que en este 2023 tenemos muchos más proyectos muy ilusionantes para poner en marcha en la televisión y en otras plataformas también de periodismo de proximidad para estar mucho más cerca de ustedes. Gracias a ustedes, también reitero, gracias a esta casa por confiar en mí una vez más, y mi compromiso para estar ahí cerca de lo que pasa en Alicante también este año. Hasta el próximo programa.